Un policía fue capturado al parecer por haber realizado 17 disparos dentro de la estación de Tamalameque Cesar. De acuerdo a lo manifestado por la esposa del uniformado, quien también es policía en dicha localidad, el hecho se debe a una presunta persecución por parte del superior al uniformado. De acuerdo a la denuncia dada a conocer a este medio, la pareja de esposos quienes prestan su servicio como uniformados de la policía en la estación de Tamalameque Cesar, el hecho se registró este miércoles. El caso, que está siendo investigado por las autoridades, presuntamente ocurrió por los constantes acosos laborales por parte del superior de dicha estación a la pareja de policías, por lo que el uniformado, cansado, realizó 17 disparos al techo y a la pared de la estación. En la denuncia, además, se da a conocer que la uniformada, además del acoso laboral, presuntamente tiene que pasar por el sexual por parte del superior. Al respecto, se conoció que tras lo sucedido, en los próximos días se estarían realizando cambios y traslados de los superiores a otros municipios del Cesar. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.